Hoy estamos en Costa Rica, venimos hasta aquí para documentar y bucear con tiburones en las islas Murciélago. En este momento estamos en el norte de Costa Rica, del lado del océano pacífico, muy cerca de la frontera con Nicaragua y este lugar se llama Playa del Coco, de este lugar vamos a salir para llegar a Islas Murciélago. Las Islas Murciélago es un archipiélago rocoso que está a unas dos horas en lancha de donde estamos, obviamente depende el viento y la marea, en general son unas dos horas en lancha, yendo a muy buena velocidad, yendo muy rápido. Muchas veces en el trayecto toca mucho oleaje, toca mucho viento, es un trayecto pesado, pero va a estar increíble poder bucear en este lugar. En esta temporada que es de aproximadamente de abril a octubre, hay una gran concentración de tiburones toro en un archipiélago rocoso de las Islas Murciélago. Estos son tiburones toro pelágicos, es decir, que no son costeros, viven en aguas abiertas y no están acostumbrados al contacto humano, entonces va a ser muy interesante poder ver su comportamiento y poder bucear con ellos, va a estar muy, muy interesante. Entonces, nos alistamos para salir en las lanchas para ir a bucear a uno de los lugares más increíbles de Costa Rica. En el trayecto son unas vistas hermosas, a veces mucho oleaje y a veces no tanto. Después de más de dos horas, comenzamos a ver a lo lejos las Islas Murciélago, un lugar increíble donde viven cientos de especies diferentes de vida marina, gracias a que aquí se juntan corrientes de agua fría y cálidas. Para empezar, nos íbamos a dirigir a una roca en medio del mar donde se concentran muchos tiburones. Empezamos por ahí por ser el buceo más profundo con más corriente y con la lancha en movimiento y las olas, era hora de equiparnos para bajar con los tiburones. Al ya estar listos, empezamos a entrar todos los buzos al agua y empezamos a bajar. Había que bajar algo despacio porque íbamos profundo y la corriente sí se sentía. La visibilidad no era muy buena, pero los tiburones toro estaban ahí. Llegamos al fondo y desde ahí no se veían por la visibilidad, se perdían en la oscuridad del mar, pero ahí estaban. Así que a tener paciencia, calma y estar atentos para verlos. Aunque de verdad, la visibilidad hacía parecer que no había nada. Me puse a buscar algunos rastros en la arena y empecé a encontrar dientes de tiburón. Había que estar atentos los 360 grados todo el tiempo y teniendo el tiempo y la profundidad en contra. Poco a poco, los tiburones se empezaban a sentir curiosos y se acercaban. Después se perdían entre la oscuridad del mar y dejabas de verlos. Calculo que habían más de 10 tiburones toro diferentes, machos y hembras, de entre 2 y 3 metros. Yo intentaba no seguirlos, solo esperar a que ellos se acercaran. De pronto, apareció un tiburón que estaba lastimado, tenía mal su aleta. Muchas veces se lastiman entre peleas o apareándose. O también, pudo haber sobrevivido a pescadores y quedó así. Se sentía algo de suspenso cuando los tiburones se alejaban y dejabas de verlos. Aunque la verdad, en el fondo ni les importaba nuestra presencia. El tiempo empezó a jugar en contra. Estábamos profundo y el aire en los tanques empezaba a bajar y bajar. Así que cuando mejor se estaba poniendo el museo, por seguridad, era hora de empezar a ascender. Empezamos a subir y la visibilidad se puso peor. A veces llega un punto que quedas flotando en el blue. O sea que ves azul a tus 360 grados sin ver el fondo ni la superficie. Y así, tienes que hacer las paradas de descompresión. Todavía había algunos tiburones curiosos que se acercaban. Sacamos la boya y seguimos subiendo despacio. Mientras íbamos checando que ya no subieran con nosotros tiburones. Parada de seguridad de algunos minutos a 20 pies y ya casi estábamos fuera. Parada de seguridad. Parada de seguridad. Guau. Qué belleza. Bueno, estamos aquí. En este islote de las Islas Murciélago, por así llamarlo. la verdad que está fuerte mucha corriente yo creo que el viento y las corrientes han ayudado mucho a que traemos tantos tiburones todo el día de hoy estamos aquí esperando a que la embarcación ya sacamos la boya y bueno vamos a seguir con este buceo esperamos la embarcación unos minutos porque las corrientes nos sacaron en otro lado después nos íbamos a dirigir a otro lugar para hacer otro buceo un poco menos profundo aquí esperamos ver más vida con pulpos, morenas y con suerte más tiburones hicimos nuestro intervalo de superficie y era hora de equiparnos otra vez para volver a entrar empezamos a bajar y había muchísima vida un lugar con mucha biodiversidad al llegar al fondo lo primero que vimos fueron varios tiburones punta blanca esta especie de tiburón es muy curiosa y tiene una habilidad que no muchas especies de tiburón tienen pueden detenerse y dejar de nadar sin dejar de respirar y les encanta meterse en pequeñas cuevas algo que me encantó de este lugar fue la cantidad de pulpos que había uno de los animales más inteligentes que existen tienen buena memoria y también llegan a ser territoriales además tienen una habilidad increíble para camuflarse así es como cazan a sus presas otra cosa increíble es cómo funciona su cuerpo tienen varios corazones y sus células cerebrales y medio de reproducción es por los tentáculos también pueden cambiar de color para camuflarse dependiendo del tipo de fondo marino pronto vimos en el fondo varias líneas de pesca ilegal esto es muy mala señal porque las islas murciélago son una zona protegida así que saqué mi cuchillo y me puse a cortarla estaba muy enredada y me tardé varios minutos el problema de esto es que muchas veces estas líneas matan el arrecife o a varios animales entonces en serio se daña mucho el ecosistema cuando la quité descubrí algo por el tipo de gancho era una línea para pescar tiburones me dejó preocupado porque en teoría en este lugar no debería de existir esto los humanos han dañado mucho los océanos y esto irá peor en progreso si ni siquiera se respetan las áreas protegidas el resultado quitamos una línea de pesca ilegal de más de 50 metros de una zona protegida le dimos la línea al dive master y seguimos museando para terminar el museo es increíble cómo puedes encontrar tanta vida en un lugar que tiene protección cientos de peces diferentes, peces globo, peces piedra y de todos los tamaños en todos lados morenas y miles de especies diferentes en un lugar hermoso que muestra la belleza del mar que muestra la belleza del mar